Muy buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes muy bienvenidos a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Este es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que busca fundamentalmente promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos a través del fortalecimiento de sus sistemas de protección social, de sus sistemas de seguridad social, del cambio de experiencias mutuas, en política social, en fin, desarrollo social y política social. Me complace darles la bienvenida a esta casa, a la Comisión Joven de Mujeres a Venir y a su miembro de la Comisión Directiva del Consejo Asesor de Mujeres a Venir, que es una asociación de amistad hispano-francesa que promueve la generación de redes creadoras de valor en la sociedad y el afianzamiento de los lazos entre España y Francia, así como dar visibilidad para la lucha más efectiva contra la desigualdad. En este caso, particularmente quiero felicitar a la Comisión Joven de Mujeres a Venir por la conexión, por la labor que viene desarrollando con estos escenarios de debate, de diálogo, espacios de discusión, para dar voz a los jóvenes y a las jóvenes que están entrando en sus primeros pasos al mundo laboral, a este mundo que está en estos momentos tan afectado por esta pandemia que ha generado una crisis, no solamente sanitaria, sino económica y social, y que ha generado también mayores dificultades para que las personas jóvenes puedan alcanzar un empleo de calidad, un empleo decente, como lo mandan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos trabajamos por la consecución de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, para que nadie se quede atrás. Y hemos aprovechado las sinergias de estas instituciones, precisamente en cumplimiento del Objetivo Número 17, que es aprovechar las riquezas y las fortalezas de las instituciones públicas, privadas, organismos internacionales, para poder conseguir esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apenas nos quedan 10 años para lograr estos objetivos de la Agenda 2030. Y solo me permitiré dar algunas pinceladas de lo que está pasando en la región de América Latina, en relación con los jóvenes y las jóvenes. Hay cerca, según el informe de OIT, que hizo recientemente, cerca de 107 millones de jóvenes entre 17 y 24 años, cuya proporción el 20% de estos jóvenes en la región ni estudia ni trabaja. No están acercándose a la vida laboral de manera de un trabajo decente, sino a través de la informalidad. América Latina está atravesada por una informalidad que cubre el 60% de la población. Esto implica que estos jóvenes y la población en general que trabaja en la informalidad no tiene acceso muchas veces a los sistemas de protección social, de seguridad social y muchas veces a la salud. Y esta pandemia ha traído unas consecuencias muy graves para lo social. Efectivamente, estamos viendo las cifras que están dando los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, que nos está diciendo que la región va a crecer económicamente en un 9% de su PIB, el producto per cápita también bajará, se destruirán más de 2.700.000 empresas, microempresas, que son el tejido productivo más importante de nuestra región, y cerca de 34 millones de personas perderán su empleo. Así que tenemos retos y desafíos de gran envergadura, que solamente vamos a poder superar si nos unimos y hacemos alianzas público-privadas y los organismos internacionales trabajamos de manera coordinada y sinérgica para poder apoyar a todas las instituciones que están trabajando para superar esta crisis y para ser más fuertes después de esta crisis que estamos viviendo, que no solamente será, como dije al comienzo, sanitaria, sino económica y social por el aumento de la pobreza. Así que ustedes que son de la Comisión Joven tienen también una responsabilidad en estas situaciones de emergencia para la humanidad y queremos darles voz a través de esta organización que trabaja por el bienestar económico y social. Por mi parte nada más y ya te dejo la palabra, querida Teresa, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Lina, lo primero por acogernos en tu sede. Yo soy Teresa Castillo, directora de la Comisión Joven de Mujeres a Venir, llamada Mujeres a Venir por la Conexión, y quería agradeceros a todos los que estáis conectados a este evento que organizamos por el futuro laboral de los jóvenes. Ha llegado un momento en que los jóvenes tenemos que tomar la iniciativa en nuestro futuro y es por ello que organizamos hoy este evento y tenemos un panel de ponentes muy interesante. Quiero pasar la palabra a Magel Despaz, que es miembro de nuestra junta directiva, que nos va a introducir sobre la Asociación Mujeres a Venir. Gracias Teresa. Pues antes que nada un agradecimiento, Lina, por invitarnos a tu casa, a la casa del OISS, cuya iniciativa se me hace espectacular y sobre todo en estos momentos tan difíciles. Entonces, me complace saber que hay un espacio para Mujeres a Venir el día de hoy aquí y para nuestra Comisión Joven. Desde la Junta Directiva de Mujeres a Venir, felicitamos a nuestra Comisión Joven por esta gran iniciativa y proponer esta conversación creo tan relevante acerca del futuro laboral de los jóvenes post-COVID. Uno de los grandes objetivos de nuestra asociación consiste en ayudar a propulsar el futuro laboral de las nuevas generaciones de mujeres profesionales como son vosotras, acompañándolas y criando sinergias a través de Mujeres a Venir por la colección, la cual no solo representa a las futuras profesionales de nuestra asociación, pero también es el reflejo de las generaciones que van a definir y diseñar el futuro del trabajo. Tal y como le estipula el décimo punto de nuestro decálogo asociativo, las jóvenes son nuestro futuro. Mujeres a Venir se preocupa por las nuevas generaciones que son el presente y el futuro y que tienen la importante función de trabajar desde el comienzo de su andadura laboral para que la igualdad empresarial y profesional sea completamente efectiva algún día. Para ello, Mujeres a Venir ha creado su Comisión Joven Mujeres por la Conexión, que da voz y visibilidad a las nuevas generaciones de mujeres. Las socias de la Junta quisiéramos hacer hincapié en la importancia de la transmisión de nuestra misión y valores en Mujeres a Venir a través de sponsoring y mentoring de jóvenes profesionales y así crear un puente crítico para poder contribuir al éxito de su futuro laboral y más particularmente en estos momentos de crisis. Sabemos que en estos momentos de recesión económica los empleos jóvenes tienden a ser los más frágiles y los primeros en ser cuestionados y eliminados. Sin embargo, nuestros gobiernos y empresas tienen que tener muy claro que estas generaciones son precisamente aquellas que han desarrollado las habilidades más adecuadas para navegar y afrontar momentos de incertidumbre, de inestabilidad y periodos de cambio como este. Son nativos digitales, han crecido profesionalmente en un ámbito fluctuante y de cambios estructurales importantes, lo cual les ha brindado invaluables cualidades de adaptabilidad, resiliencia y agilidad digital. Cabe mencionar que en este contexto de crisis global, en nuestro país amigo, Francia, el panorama de la situación laboral de los jóvenes tampoco es muy alentador. Desgraciadamente, en julio del 2020, de acuerdo a la agencia que monitorea el empleo francés, por la empleo francés, la cantidad de solicitudes de empleo de los menos 25 años en categoría A, es decir, aquellos que no han trabajado en el mismo mes, aumentó del 20% en relación al mes de febrero del mismo año, es decir, antes del confinamiento. Y esto debido, evidentemente, al paro total de reclutamientos y, por ende, la difícil realidad de aquellos más aproximadamente 700.000 jóvenes que entran al mercado del trabajo anualmente y que se encontrarán sin empleo por casos de juicio. Agradezco a mujeres a venir por la conexión, el poder formar parte de esta conversación tan crítica, tan urgente, y la oportunidad de contribuir desde mi ángulo de especialista del futuro del trabajo y desarrollo de talento. Gracias a todos aquellos presentes y conectados el día de hoy, os invito a que, junto con nuestros excelentes ponentes, participantes y especialistas del día de hoy, podamos todos ayudar a construir, ser fuerza de propuesta y aportar soluciones a esta problemática tan compleja. Muchas gracias, Mariel. Bueno, muchas gracias por tu apoyo constante. Mariel es miembro de nuestro Consejo Asesor y está constantemente con nosotras, apoyándonos y haciéndonos crecer. Ahora vamos a pasar la conversación a los jóvenes, porque, como hemos hablado, no nos podemos quedar quietos ante nuestro futuro. Es por ello que quiero presentaros a Carmen de la Cámara. Carmen va a ser la moderadora de este evento y es miembro de la Junta Directiva de Mujeres a Unir por la Conexión. Carmen, Dios la palabra. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a la Organización Europea Americana de Seguridad Social. Durante los últimos años, el futuro laboral se ha convertido en una de las principales inquietudes de los jóvenes europeos. Por eso, hoy vamos a dar voz y visibilidad a jóvenes que, preocupados por esta situación, se han puesto manos a la obra. Para ello, contaremos en esta mesa redonda con la colaboración de Ana Simoneta, en representación de Talento para el Futuro, de Cristina Mateo, Talent Manager de Nova Talent España y Lovian Moli, participante del programa Voluntaria Internacional en Empresas. Talento para el Futuro, representado hoy por Ana Simoneta, es una plataforma que pretende dar voz a los jóvenes y promover su participación en la toma de decisiones políticas. Nova Talent, que hoy viene representada por Cristina Mateo, es una comunidad global de jóvenes con gran potencial que los conecta entre sí y con las mejores oportunidades profesionales. Y Lovian Moli, que ha sido participante en el programa de Voluntaria Internacional en Empresas, nos va a contar un poquito sobre este programa, que es un programa de movilidad internacional en empresas surgido desde Francia y dirigido a jóvenes europeos, jóvenes profesionales de la Unión Europea. Muchas gracias a todos por vuestra participación. En primer lugar, nos gustaría preguntaros, desde vuestras asociaciones e instituciones, cuáles son las preocupaciones que los jóvenes os vamos transmitiendo respecto de nuestro futuro laboral. Ana, en Talento para el Futuro, ¿cuáles son las percepciones que recibes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias a B6 y gracias a Mujeres a venir por invitarme y presentar un poco lo que está haciendo aquí, Talento para el Futuro. Bueno, yo creo que si hablamos de preocupación de los jóvenes, la palabra que más se ha repetido en la mayoría de discursos ahora es la incertidumbre. Y creo que, bueno, en el colegio, en el instituto, Soliano, aquí en la universidad nos enseñan a gestionar la incertidumbre, ser capaces de enfrentarnos a un futuro que, si ya era inquieto antes, ahora todavía lo es más. Y creo que toda la gente de mi edad, de nuestra edad, está rodeado de jóvenes alrededor, ¿no? Que no saben muy bien qué va a pasar con su trabajo o que quizás ya lo hayan perdido y que se pasan cuatro o cinco meses durante la pandemia buscando, no saben muy bien cómo orientar los procesos de selección, etcétera. Y bueno, creo que eso es algo que se repetirá también con mis compañeros, pero me gustaría hacer una diferencia entre los diferentes jóvenes que existen en nuestro país, porque creo que no todos están viviendo el sentimiento de incertidumbre igual. Nosotros que, bueno, yo soy de un pueblo pequeñito de Galicia y que, digamos, vivo aquí en Madrid desde hace cuatro años y comparto piso con gente que, como yo y como acabo de decir, pues vive esa precariedad, ¿no? Esos contratos temporales encadenados que nunca llegan a ser indefinidos, que lo comparto en el día a día con mis amigos. Pero pienso también en la gente que está en otros lugares de España, en la España vacía, en la España rural, que al final sus preocupaciones son totalmente diferentes a las que puedes vivir en una empresa grande, de esos contratos precarios y esa gente básicamente está muchísimo más perdida. O sea, no sabe ya ni cómo empezar a enfocarlo. Por eso diría que la incertidumbre, el estar perdidos y esa preocupación por cuándo va a acabar esa cadena de precariedad y inestabilidad, dependiendo del tipo de joven. Gracias, Ana. Cristina, tú como talent manager de NOVA estás en contacto con jóvenes profesionales, además de distintos sectores. ¿Cuáles son las preocupaciones que te hacen llegar respecto de su futuro laboral? Genial, muchas gracias por darme la palabra. Y sí, Carmen, al final yo creo que lo que más nos preocupa a los jóvenes es lo mismo que le preocupa al resto de la sociedad en este momento, que es las altas tasas de desempleo, porque lo que hemos visto desde NOVA es que tras esta crisis del COVID-19, el 71% de las empresas han paralizado de forma parcial o total sus procesos de contratación. Y obviamente, si eres un joven que acabas de iniciarte en el mundo laboral, esto te preocupa y mucho. De hecho, en NOVA trabajamos con perfiles de alto potencial que están en el top 3% de los perfiles de su sector y hasta ellos y ellas están preocupados por su futuro. Otro punto que también hemos visto que preocupa mucho a los jóvenes es hacia dónde enfocar su carrera profesional. Algo que también desde NOVA trabajamos en profundidad porque intentamos que los miembros de nuestra comunidad encuentren, por así decirlo, el trabajo ideal que están buscando con las mejores empresas o incluso siendo contratados o iniciando sus proyectos con otros miembros de nuestra comunidad. Porque es verdad que entre ellos se establecen un montón de sinergias y esto es algo habitual que nos encontramos, el que entre ellos creen sus propios negocios. Y yo creo que al final esta situación de incertidumbre, como también ha dicho mi compañera, es que los jóvenes se sienten sin trabajo estable ni un futuro claro y la inseguridad laboral sigue primando, ¿no? Los contratos temporales, muy poca sensación de control sobre el futuro, incapacidad de planificarse la vida. Yo creo que es el pan de cada día de una generación que percibe que su situación, por así decirlo, no va a mejorar en un corto plazo. Y evidentemente, pues la llegada de una nueva generación a un mercado tan inestable, pues aumenta un montón las ansiedades, las tensiones y las desigualdades entre los jóvenes. Gracias, Cristina, por compartir con nosotros tu perspectiva. Lovian, como joven profesional francesa, ¿cuáles son las preocupaciones respecto a vuestro futuro laboral? Cuéntanos un poco. Bueno, primero gracias a Mujeres Avenia por la invitación, obviamente. Claro, yo tengo más bien un punto de vista francés o internacional, digamos. Yo creo que hay varias cosas que nos preocupan. Primero, queremos adquirir experiencias y competencias nuevas que puedan servir a una empresa, que nuestros diplomas sigan en adecuación con las necesidades de la empresa, obviamente también. Todos queremos un trabajo que nos apasione, en donde podamos desarrollar una carrera que nos guste, obviamente. También, bueno, yo creo que es importante decir que buscamos todos un equilibrio, digamos, financiero, un equilibrio entre nuestra vida personal y profesional también. Esos son temas que son importantes también. Queremos condiciones de trabajo también que nos gusten. Lo importante también yo creo que es adquirir competencias profesionales y personales que nos permitan diferenciarnos en el mercado del trabajo y permitirnos también una adaptación cuando llegan crisis como la cual estamos viviendo de momento, que sean crisis financieras, sanitarias. O sea, yo creo que es importante tener todas esas competencias personales y profesionales. Y al final también lo que nos preocupa es tener credibilidad en el trabajo. Lo que el programa del voluntariado internacional en la empresa propone es justamente tener un apoyo de los managers y del equipo de la entidad Team France Expo, que básicamente va a ayudar al joven a acostumbrarse a su empresa y a su entorno laboral. También ofrece la posibilidad de evolucionar dentro de una misma empresa. Una empresa, por ejemplo, puede proponer un contrato indefinido al final de la misión. Entonces, eso realmente es una ventaja del dispositivo. Y el voluntariado internacional en la empresa también propone trabajar en Francia, ya que es un programa para empresas francesas, o también trabajar en un mercado extranjero para la cuenta de la empresa, por ejemplo, o trabajar en España. Bueno, permite varias opciones que están a la disposición de los jóvenes que quieren candidatear y proponerse para un voluntariado internacional en empresas, básicamente. Eso. Gracias a las tres. Efectivamente, la realidad actual del colectivo juvenil se encuentra marcada por importantes debilidades, como mucha incertidumbre laboral, condiciones laborales en ocasiones precarias, así como amenazas, como, por ejemplo, una creencia y relevancia de las cualificaciones respecto de lo que demanda el mercado laboral. No obstante, no debemos olvidar que también presentamos importantes fortalezas, como ser una de las generaciones mejores formadas, así como claras oportunidades en campos como la digitalización y la descarbonización de la economía. Ana, en tu opinión, ¿a qué crees que deben enfocarse las políticas del futuro laboral para mejorar la empleabilidad de los jóvenes? Bueno, voy a dar un poco de mi opinión y también representar el trabajo que estamos haciendo desde Talento, que creo que es muy interesante que surja una organización que se dedica realmente al tema de las políticas públicas, que yo en las asociaciones que he estado, pues he estado en varias asociaciones relacionadas con proyectos relacionados con la juventud y con el desarrollo de liderazgo, en AISEC, etcétera, pero realmente esta asociación y la razón por la que me uní a ella es porque creo, de verdad, que los jóvenes debemos trasladar nuestra voz a la toma de decisiones políticas. Existen plataformas que detienen los intereses de todos los colectivos, de las mujeres, de los sindicatos, de los jubilados, pero los jóvenes que vemos el futuro no estamos ahí cuando ahora, por ejemplo, en la Comisión de Reconstrucción no había realmente un peso grande de representación de para quién van esas políticas, ¿no?, que somos nosotros. Entonces, desde Talento para el Futuro lo que estamos haciendo es un documento que queremos llamarle el Pacto Intergeneracional por el Futuro, que va a ser un documento en el cual se planteen en dos, tres, cuatro hojas una serie de políticas de las que los jóvenes quieren proponer de cómo quieren ver España en el año 2030. Entonces, para ello hemos hecho unos grupos de trabajo que llevan cuatro o cinco meses trabajando en desarrollo de políticas públicas en diferentes temas, de la sostenibilidad, de género, de desigualdad, de la España vacía. En concreto yo coordino el de empleo, desempleo y educación. Entonces, les voy a contar un poco lo que ha salido o las propuestas que van saliendo de estos grupos de trabajo. Primero, en realidad, los grupos de trabajo de empleo juvenil y de empleo se basan en la idea de que tenemos en España muchos problemas estructurales, como nuestro modelo productivo enfocado sectores más vulnerables como el turismo, nuestra atomización de nuestro mercado laboral, una serie de factores estructurales que sí o sí iban a influenciar en el desempleo juvenil y en la calidad del empleo joven, la dualidad, la temporalidad, etc. Pero ya pasando a políticas laborales concretas, lo que más estamos trabajando son en impulsar las políticas activas de empleo y las políticas educativas, evidentemente. No sé si todo el mundo que nos escucha sabe la diferencia entre políticas activas de empleo y políticas pasivas. Las políticas pasivas son aquellas que recibimos cuando estamos desempleados, los subsidios, las prestaciones. Y España invierte el 85% de las políticas de empleo en políticas pasivas, frente al solo 15% en políticas activas de empleo, que son todo el tema de la formación, la orientación laboral, cómo nos guían a lo largo, cuando nos quedamos desempleados, cómo tenemos un servicio de bolsas, de prácticas, de acompañamiento. Y creo que eso es un poco lo que debemos de focalizar las políticas de trabajo, las políticas laborales, en intentar impulsar lo que intentamos desde el talento para el futuro, impulsar el desarrollo de ese tipo de políticas que nos acerquen a países como el resto de Europa, de Dinamarca, Alemania, donde cuando te quedas desempleado tienes una serie de acompañamientos, una serie de condicionantes y un mogollón de ayudas para formarte, para reinventarte, para orientarte, todo lo que es la orientación a lo largo de la vida, la formación a lo largo de la vida y una serie de programas y bueno, evidentemente también todo lo relacionado con la educación. Tenemos un grupo solo que impulsa la transformación del modelo educativo y del modelo universitario para acercarlo más a la empresa, para todo el tema que hablaron también de la cooperación público-privada, creo que es esencial. Pero bueno, me quedaría con esa idea porque es un poco lo que quiero remarcar. Y nada, decir que desde el talento para el futuro intentamos como encontrar un equilibrio entre las dos tensiones que hay ahora mismo en la democracia representativa que está en crisis, por un lado una tensión más populista y por otro lado una tensión más tecnocrática de decir que es mejor que decidamos todos o es mejor que decida los expertos. Nosotros queremos ese ODS-17, esa gobernanza de vamos a unirnos todos y a través de metodologías innovadoras y este proceso de los grupos de trabajo vamos a lograr uniendo a jóvenes, a expertos y a políticos, vamos a lograr una solución mejor, que no caiga en ninguno de esos dos estrenos. Eso es un poquito lo que quería remarcar. Gracias por tu aportación, Ana. Precisamente en Francia tenemos un ejemplo de política activa en el Voluntaría Internacional de Empresa y como contamos con la suerte de tener nosotros a Lovian, que ha sido participante de ese programa, nos gustaría preguntarte, Lovian, desde el punto de vista de tu experiencia, ¿qué papel crees que juega la movilidad internacional en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes? Bueno, yo primero quiero subrayar el hecho de que hoy tenemos mucha suerte porque podemos viajar y no tenemos tantas barreras, tantos problemas para viajar y yo creo que es realmente una ventaja que hay que darse cuenta que eso puede aportar mucho. Porque en la época a lo mejor de nuestros padres, nuestros abuelos no podían hacerlo, así que hoy tenemos la posibilidad de intercambiar y aprender mucho también en el internacional. Bueno, la movilidad internacional puede aportar muchas cosas. Primero, bueno, permite yo creo tener un espíritu dinámico, curioso, abierto, flexible, que son cosas que las empresas buscan, porque además de competencias profesionales que una empresa busca, también busca una personalidad. Por ejemplo, alguien que quiere trabajar como comercial necesita, pues, intercambiar con las personas, necesita, pues, aprender la forma de hablar, los distintos, bueno, vocabularios, etc. Entonces, hay muchas competencias que se pueden aprender a través de una experiencia en el internacional. También una experiencia como voluntariado internacional en empresas permite, bueno, aprende mucho en cuanto a la independencia y autonomía de una persona también. Un joven después de una experiencia así, pues, se maneja solo básicamente porque a lo mejor se junta con otros VIE en un país o a lo mejor está solo en este país y aprende de sí solo cómo, bueno, cómo trabajar, cómo vivir, etc. El voluntariado internacional en empresas también permite, pues, aprender otro idioma, que eso también es una ventaja importante cuando vuelve a su país de origen o en otros países. Entonces, puede, bueno, con esta experiencia puede aprender nuevas cosas y nuevas ideas que puede también juntar con sus ideas que pueden llegar, por ejemplo, de su país de origen. Es una mezcla entre la cultura que ha aprendido y la cultura en la cual nació. Entonces, nuevas ideas pueden surgir de un voluntariado internacional en empresas. También, pues, un joven que ha hecho una experiencia así vuelve a su país de origen, por ejemplo, con una red de contactos, con, a lo mejor ha aprendido un nuevo trabajo, a lo mejor sabe cómo tratar y cómo, bueno, intercambiar con personas de otra cultura. Entonces, tiene, bueno, ventajas que no siempre se encuentran en el país de origen, por ejemplo. Entonces, lo bueno del dispositivo realmente del voluntariado internacional en empresas es que la ventaja es realmente que es un dispositivo que está abierto solamente a jóvenes entre 18 y 28 años. Entonces, yo creo que los jóvenes deberían aprovechar de este sistema, ya que, como lo he dicho al principio, es un dispositivo que realmente está abierto a jóvenes europeos. Entonces, alguien que vive en España puede trabajar para una empresa francesa y puede trabajar en el país que quiera, porque ya tenemos 135 países abiertos al voluntariado internacional en empresas. Entonces, por ejemplo, un joven que siempre ha querido, no sé, por ejemplo, ir a trabajar a Japón, pues, lo puede hacer para la cuenta de una empresa francesa. Y lo bueno es que a finales de una experiencia como el voluntariado internacional en empresas, tenemos, bueno, son cifras, pero tenemos 90% de los jóvenes que tienen un contrato a final de esta experiencia. 50% se quedan en la empresa de origen, la empresa que ha generado el voluntariado internacional en empresas, y el 40% tiene bastante experiencia como para ir a trabajar en otra empresa que le guste más, o otra empresa que tenga ofertas de empleo más interesantes, pero 90% del total de esos voluntariados internacionales en empresas llegan al final de la experiencia con un contrato de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que realmente una experiencia internacional aporta nuevas competencias profesionales y personales que hoy se buscan y que se necesitan en empresas, y realmente es una ventaja del dispositivo. Gracias, López, por compartir tu experiencia. Es muy interesante todo lo que nos has aportado. Como nos comentaba Mariel, la generación I, que son aquellas personas nacidas entre 1980 y 1994, y la generación Z, que son los nacidos entre 1994 y 2010, son las generaciones que han convivido con importantes crisis económicas y son los denominados nativos digitales, por su dominio y dependencia de las tecnologías. Tienen perfiles altamente preparados y con una mentalidad disruptiva frente a la tradicional. Buscan participar en la toma de decisiones, exigen transparencia en la gestión empresarial y no son partidarios de las jerarquías. Asimismo, creen un sistema basado en la conciliación y en la búsqueda de la felicidad. Cristina, desde Nova Talent, ¿qué tendencias creéis que han surgido a raíz de la COVID a nivel laboral? ¿Qué tendencias creéis que han llegado para quedarse? Cuéntanos un poco. Vale, genial. Bueno, antes de nada decir que, Loren, como ha comentado, totalmente cierto que se valora muchísimo la experiencia internacional. De hecho, en Nova es algo que valoramos muchísimo y que todos los miembros de nuestra comunidad tienen esa experiencia internacional. Y contestando a lo que me dices tú, Carmen, de qué tendencias a nivel de mercado laboral creo que han llegado para quedarse. Al final, la llegada del COVID-19 y el confinamiento yo creo que ha supuesto un cambio radical, no solo en la forma en la que trabajamos, sino también en los modelos laborales que tienen que adoptar y adoptarán todo tipo de empresas. De hecho, aunque en algún momento volvamos a la llamada nueva normalidad, la flexibilización de las formas de trabajo será esencial para que las corporaciones puedan seducir, contratar, retener al mejor talento. Además de aumentar la productividad de su trabajo diario y así la calidad de vida y profesional de todos, que es algo que ahora más que nunca buscamos. En Nova, de hecho, decimos que ahora mismo estamos viviendo una época de guerra por el talento porque hasta a las mejores empresas cada vez les es más complejo retener personas de alto potencial. El talento cada vez tiene más opciones de carrera, desde trabajar en consultoría tecnológica, estratégica, bancos de inversión, despachos, emprendimiento, incluso montar sus propias ONG. Y de hecho, desde Nova Talent también estamos ayudando a esas empresas punteras a encontrar y captar y retener ese talento, el mejor talento que ahora mismo hay en España. Por otro lado, yo creo que se ha producido una digitalización, como tú también has dicho, acelerada del sector empresarial, liderada yo creo que por el teletrabajo, como un método así de prevención, como ahora mismo estamos haciendo, de hecho. Y con la nueva normalidad muchas compañías han tenido que rediseñar todas sus instalaciones para seguir un poco los protocolos y garantizar esa seguridad frente a la pandemia. Y parece que el punto medio entre el teletrabajo radical o el fin del concepto tradicional de oficina como tal está en modelos híbridos, donde se permite que los empleados combinen el teletrabajo con el trabajo presencial. Eso es algo que se mantendrá, que parece que se va a mantener. De hecho, en Nova, el equipo de Nova Talent así lo estamos haciendo, combinando ambos. Y bueno, leyendo estos días también acerca de lo que opinan distintos profesionales sobre esta pregunta, yo he encontrado que Ruth Ortiz, directora de Recompensas y Organización Global de Telefónica, dice que ahora mismo se plantea un modelo de trabajo basado en cinco pilares fundamentales, y yo también la verdad es que los comparto, y son que una cultura basada en el propósito, ecosistemas flexibles de trabajo, reskilling de habilidades para adaptarse a las nuevas formas de trabajo digitales, un nuevo liderazgo basado en la confianza y el Employee Value Proposition, que básicamente es la propuesta de valor para el empleado, que son básicamente los beneficios que un empleado recibe a cambio de lo que él o ella aporta a su empresa. Y para nosotros desde Nova, el que las empresas tengan un Employee Value Proposition fuerte, ayudará a retener ese talento en las empresas. Y por último, la tendencia de contratación, que también lo hemos comentado al principio, que va a ser más por contratos temporales, por proyectos. De hecho, desde Nova hemos creado Nova Telescope, que es como una plataforma para que los novas que están en búsqueda de empleo, ya sea a tiempo completo, parcial, indefinidos o temporales, suba sus currículums de manera anonimizada, para que nuestros clientes, empresas como BCG, McKinsey, ProTrancambel, entre otras, les puedan ofrecer oportunidades y son los candidatos los que deciden revelar su identidad si están interesados en lo que les ofrecen. Entonces, a veces es verdad que es muy complicado buscar trabajo si ya trabajas en otra empresa, y por eso proyectos como Nova Telescope son tan relevantes ahora mismo. Así, por ejemplo, en este caso, en concreto en Nova, protegemos a los novas y aseguramos que el talento, por así decirlo, no se queda atrás. Entonces, yo creo que, bueno, básicamente estas cosas que he ido mencionando son las que están y se quedarán. Interesante, qué interesante. Pues nada, ya pasamos a la última pregunta de nuestra mesa redonda. Más que una pregunta, es un reto, ¿no? Porque lo cierto es que en crisis pasadas sí que se ha visto que la franja de personas jóvenes es la primera en ser despedida de las empresas, ya sea por poca experiencia, por ser considerados, que no supone una gran pérdida para la empresa. No obstante, desde Mujeres Avenir creemos firmemente que los jóvenes tenemos grandes ventajas competitivas y que podemos posicionarnos como esenciales para las empresas. Entonces, de una potencial crisis nos gustaría que ahora cada una de las tres, a modo de un poco de elevator pitch, jugáramos a que tenéis que proponer al manager, y el gerente de recursos humanos de vuestra empresa, por defender por qué los jóvenes somos esenciales para la empresa. ¿De acuerdo? ¿Logian, quieres empezar tú? Perfecto. Yo quiero, bueno, decir que primero, como lo he dicho, hay competencias personales y profesionales. En cuanto a personas, yo creo que los jóvenes que están buscados hoy en empresas son jóvenes que son proactivos, que realmente buscan información, que realmente también pertenecen a asociaciones, que participan a webinar, como ahora, que tenemos, bueno, muchas conferencias en líneas. Tenemos que enseñar adaptabilidad como joven, curiosidad, flexibilidad, realmente eso es una ventaja que el joven tiene, entonces tiene que proponerlo. Estaba hablando de proactivo. Cuando estoy diciendo eso, estoy pensando, por ejemplo, mirar a una oferta de empleo en la red, en la web, en el sitio web de la empresa, y ver las competencias que se buscan por la empresa. Para intentar corresponder y estar en adecuación con lo que busca la empresa. Realmente yo creo que es importante ser proactivo. También, bueno, hoy estamos hablando mucho, bueno, Cristina lo estuvo diciendo, pero estamos hablando mucho de digital. El digital, claramente, es un sector que, bueno, gente a lo mejor mayor no maneja tanto como la franja de población de jóvenes de los 20, 30 años, pues manejamos el digital, y eso realmente una persona joven lo tiene que proponer, y proponer, bueno, esas ventajas y esas competencias que tiene en este sector. Y, bueno, también el tema de movilidad internacional. Como yo lo estaba diciendo, somos bastante libres, no tenemos problemas a lo mejor en cuanto a familias, o no tenemos, bueno, nada que nos retene y nos tenga atado, digamos, a un país. Entonces, el tema de movilidad, que sea nacional o internacional, es importante para enseñar flexibilidad, entonces eso también es algo que hay que poner adelante y que hay que enseñar en una entrevista de trabajo, realmente. Muy bien, muchas gracias, Lovian. Cristina, tu turno. Genial, voy a por ello. Bueno, pues, a ver, yo creo que realmente para hacerte esencial en tu empresa tienes que salirte de las tareas estipuladas para tu puesto, es decir, seguir, yo creo que tomando decisiones en la medida de lo posible dentro de tu empresa, seguir aportando ideas, incluso ayudando en la venta, en ventas, en tema ventas de tu empresa, pese a que esa no sea tu función. Yo creo que eso siempre aportará un valor añadido a la empresa de donde esté cada joven. Y además, yo creo que además de lo que ha comentado Lauren, de que el nuevo panorama laboral requiere que aparte de tener desarrolladas nuestras competencias personales y profesionales, que tengamos muy en cuenta las tendencias que marcarán el futuro laboral. Yo creo que eso es clave para que los jóvenes sigan triunfando y desde NOVA hemos hecho varios estudios para conocer un poco el mercado laboral al que se enfrentan nuestros miembros y hemos visto cuáles son las soft skills más deseadas para las empresas. Y en resumen, por un lado, como hard skills... Un segundo, perdonad. Perdonad que estaban llamando y no se me escucharía, ¿verdad? No, sí, te hemos oído. Vale, lo siento. Lo que estaba comentando es que yo creo que cuando hicimos el estudio desde NOVA de cuáles son las skills más deseadas para las empresas, creo que los jóvenes tenemos la suerte de poseerlas en la mayoría de los casos. Y es que, por un lado, como hard skills, las empresas valoran mucho la capacidad de resolución de problemas, las competencias digitales avanzadas. Ya no creo que sea suficiente con manejar internet o saber enviar un correo electrónico, sino saber sobre Big Data, inteligencia artificial, robótica o incluso programación. Y yo creo que a veces los jóvenes saben más sobre estos temas y somos los que mejor, de hecho, lo gestionamos. También se valora mucho que seamos expertos de nuestras áreas, pero que también participemos, como he dicho antes, en la toma de decisiones de la empresa, dentro de la empresa. Y que lo hagamos con transparencia, desde un estilo de dirección más horizontal, que es como también Carmen ha dicho, que es lo que más valoramos, y que tengamos habilidades de comunicación, ventas, aunque seamos un perfil súper técnico, yo creo que eso es fundamental. Y, de hecho, los jóvenes, al participar en tantos eventos, como Loren también ha dicho, y demás, poco a poco lo vamos desarrollando. Entonces, ahí jugamos con ventaja. Y, por último, como soft skills que más valoran las empresas es el espíritu de equipo, la capacidad de adaptación, la flexibilidad, la iniciativa, el liderazgo y la creatividad. También salió súper bien puntuada la curiosidad, que también la han mencionado a mis compañeras, y es un poco ese hambre de aprender, esas ganas de ir más allá, de conocer cosas nuevas, de estar involucrados en cuantas más actividades mejor. Y yo creo que eso, vamos, a los jóvenes nos define, y por ahí tenemos que seguir tirando. Estupendo, estupendo, Cristina. Ana, cuéntanos, ¿cómo nos defenderías a los jóvenes como personas esenciales en las empresas? Bueno, evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras, pero por aportar algo diferente. Yo creo que si, como jóvenes, lo que tenemos que mostrar a la empresa es la propuesta de valor de cada uno, y para eso cada uno de nosotros tenemos que autoconocernos y conocernos mejor. Por eso también hacer hincapié en la importancia de que la educación y en general los sistemas nos ayuden a entendernos mejor a nosotros mismos qué nos gusta, qué no nos gusta, cuál es nuestra pasión, cuál es nuestro propósito. Que hablábamos, hablábamos, Cristina, de esas empresas que se enfocan en un propósito, y tú, como joven, tienes que entender cuál es esa causa a la que quieres contribuir, cuál es tu pasión, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que se te da bien, qué es lo que se te da mal, y cuáles son tus valores. Y creo que la mayoría de jóvenes, por desgracia, no tienen la oportunidad para entender todo eso de ellos mismos, hasta que quizás ya tenemos 50 años y tenemos una crisis existencial de por qué habíamos estudiado eso, por qué hemos trabajado en lo otro. Entonces yo le aconsejaría a los jóvenes que intentasen vivir cuantas más experiencias mejor. O sea, mi filosofía es tú y vale a todo. ¿Quieres ir a representar a un evento? Vale. ¿Quieres gestionar esto? Vale. Y eso te llevará a viajar, a liderar proyectos con 20 años, con 21 años, a estar en asociaciones como las nuestras, y gracias a esas experiencias y una reflexión interna, te darás cuenta realmente qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, y cuando lo sepas podrás vendérselo bien a la empresa. Y bueno, como a una empresa le diría que nos den la oportunidad de confiar en nosotros y que verán que, aparte de todas esas soft skills y hard skills, pues tenemos muchísima pasión, muchísima ilusión, muchísimas ganas y muchísima capacidad, más de la que muchas empresas creen. Creo que tienes toda la razón, Ana. Muchas gracias a las tres por este soplo de optimismo. Lo que es la mesa redonda ha completado. Ahora, bueno, le vamos a dar la palabra a Víctor Hugo Villagres, que nos va a presentar el informe del Observatorio Iberoamericano de Empleo, Emprendimiento y Seguridad Social para Personas Jóvenes. Bueno, Teresa, si me permites, para darle también un saludo de bienvenida a nuestro secretario general, Max Trejo, que es el secretario general del Organismo Internacional para la Juventud y para Iberoamérica, un gran líder que promueve el empoderamiento de las mujeres y los hombres jóvenes y que también promueve mucho el emprendimiento de los jóvenes, que va a hacernos el honor de clausurar este evento. Y para enmarcar la presentación de nuestro consultor del Observatorio de Juventud y de Previsión Social, decirles que este fue un encargo que nos ha hecho la cumbre de jefes de Estado y de gobierno por sugerencia de la Conferencia de Ministros de Trabajo desde el año 2016. Estamos trabajando en este observatorio para mejorar la situación de los jóvenes en el mundo laboral. Y yo quiero decirles que después de haberlas escuchado, ha sido muy enriquecedor este diálogo, haber escuchado experiencias y tanto empoderamiento de las jóvenes que se han presentado en esta mesa redonda, decirles que también hay unas nuevas competencias que queremos que los jóvenes se apropien y que tienen que ver con las competencias financieras y con que defiendan el trabajo decente y con protección social, porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el trabajo decente, pero con protección en la seguridad y salud en el trabajo. Y ahora que estamos en esta transformación y en estas megatendencias que son esta transición demográfica por el envejecimiento de la población, esta transición tecnológica que estamos viviendo ahora mismo todos y aprovechar esa transición también ecológica para trabajos, los jóvenes para que trabajen en la economía verde, en la economía blanca, en esa economía azul, en esa economía de colores, la economía creativa también, esta economía naranja, tienen unas grandes posibilidades de poder volcar allí sus talentos, de volcar también sus conocimientos, esa creatividad. Así que es una oportunidad muy grande de poder generar este diálogo, no solamente entre los jóvenes, sino intercultural y también interorganismos, sociedad civil y organizaciones como la de ustedes, esta Mujeres Avenir, que aprovecho para darle un gran saludo, enviarle un saludo a María Luisa de Contes, que es la presidenta de Mujeres Avenir y que es un poco la responsable de que estemos aquí todas hablando del tema del empleo y el futuro laboral de las personas jóvenes en el mundo y concretamente en América Latina. Así que en cumplimiento de ese mandato que nos ha dado la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, llevamos este observatorio conjuntamente con la Organización Internacional para la Juventud y para Iberoamérica y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para que ese trabajo de los jóvenes tenga protección social, esté cubierto por la seguridad social. Y para eso hemos contado con el estudio de don Víctor Hugo Villacrés, que ya se ha presentado en el comienzo de esta sesión. Y así para este informe, que es ya el segundo informe de este observatorio, el primero fue sobre legislación y programas sobre empleo, emprendimiento y seguridad social en Iberoamérica. Este segundo informe es sobre cultura previsional y las competencias financieras para el emprendimiento y el primer empleo en Iberoamérica. Así que muchísimas gracias, don Víctor Hugo, y eso ya la palabra. Muchísimas gracias, Secretaría General de la OIS, a Gina Riano. Quiero agradecer también a la OIJ, a Mujeres de Avenir, por estar en esta mañana para compartir, mañana acá en el Ecuador, tarde, entiendo yo ya en España, para compartir un poco de lo que hemos venido trabajando. Hemos preparado cuatro láminas muy simples como para poder tener una clara visión estadística de lo que está sucediendo a nivel de la región. Ustedes me dicen si es que estoy pudiendo compartir las láminas. Sí, se está viendo. Ah, ok. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, dicho eso, bueno, lo primero que queríamos contextualizar es de las cuatro láminas. Dos hablarán de la parte demográfica, que es un elemento muy importante para la cultura previsional, para las competencias financieras, el primer empleo y el emprendimiento en Iberoamérica. Entonces, lo que nosotros empezamos haciendo es una proyección, una proyección de la población desde el momento que nos encontramos, del 2020, cómo llegaremos al 2080. Si ustedes pueden ver, claramente hay un declive del total de la población en Iberoamérica en la línea que ustedes tienen en negro en la parte derecha del gráfico. Y eso, claro, se debe a las condiciones básicas demográficas que presenta la región, es decir, el aumento de, mejor dicho, la reducción de la tasa de natalidad, el aumento de la expectativa de vida que se ve marcado en la curva celeste, que se ve el crecimiento de los mayores de 60 años. Y este es un tema bien interesante, porque los jóvenes de hoy, los jóvenes del 2020, seguramente, seguramente van a ser los jubilados del 2080. Entonces, en este primer gráfico, lo que podemos poner en perspectiva que la situación de la juventud es un estado, un estado por el que pasamos todas las personas, pero que eventualmente será necesario preocuparnos de la época de retiro. Fíjense ustedes, los jóvenes desde el 90 van llegando a ser mayores de 60 años, y esa población mayor de 60 años, que al 2080 llegará a 270 millones de personas de la región, estoy hablando, se contrapone con lo que va pasando con las personas entre 15 y 29 años. Como yo les decía, se reduce la tasa de natalidad, cada vez las familias tienen menos hijos, y eso hace que se vea reflejado este punto de inflexión cerca del 2040, que quienes estamos estudiando la seguridad social entendemos como el punto del fin del bono demográfico. Es decir, la región está llegando a ese punto en donde terminará nuestro bono demográfico y tendremos que pensar qué tipo de ciudades, qué tipo de países estamos construyendo para esta población, la población mayor de 60 años. Acá a la derecha, acá a la izquierda de ustedes, tenemos la población total de Iberoamérica al momento, al 2020, somos 473 millones de habitantes, de esos 309 millones tienen edades diferentes a la que deberían tener los considerados jóvenes de entre 15 y 29 años, según las legislaciones de los diferentes países de la región. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha llegado el COVID-19, como hablaban en la mesa redonda, de manera muy válida y como nos exponían, y este COVID-19 ha exacerbado la pobreza extrema, especialmente en las mujeres, y vamos a ver adelante en las láminas cómo existe esa distorsión entre hombres y mujeres. 435 millones de mujeres y niñas a nivel mundial están viviendo actualmente por el COVID-19 con un dólar 90 diario. Entonces, este es como un primer escenario, un escenario demográfico. Acá vamos a ver un escenario económico que está vinculado al escenario demográfico. En este escenario económico vemos la catástrofe que causa el COVID-19 a nivel de todos los países de la zona euro, de Japón, de China, a nivel de América Latina, MERCOSUR, la comunidad andina. Es decir, todos estos signos negativos muestran la contracción que va a tener la economía en el 2020, y con eso lo que decían las personas, lo que decían las mujeres que me antecedieron en la palabra. Claro, evidentemente eso va a implicar reducción en las posibilidades de empleo, eso va a implicar, o ya ha implicado, que muchas de las empresas cambien sus jornadas laborales, y claro, esto tiene una connotación profunda en lo que yo les decía en la primera lámina. Cómo ustedes van atando esas condiciones demográficas que marcan el hecho de que las personas deberíamos buscar mayor protección social para el futuro, los jóvenes actuales, que seremos los adultos mayores del mañana, cómo deberíamos buscar mayor protección social. Y fíjense cómo cambia la sostenibilidad en la seguridad social. El número de personas entre 15 y 29 años sobre el total de personas mayores de 60 años en la región. Fíjense, para 1990 más o menos existían 3,3 personas entre 15 y 29 años con respecto a cada persona mayor de 60 años. Esa cifra va decreciendo, digamos, al 2020, en donde ya somos 1,7, o son 1,7 personas de entre 15 y 29 años por las personas mayores de 60 años. Y fíjense cómo cambia, ¿no? Llegaremos al 2080, básicamente, siendo más las personas de 60 años que las personas entre 15 y 29 años. Entonces, ¿cómo prepararnos para esta transición, con esta transición que se va a dar entre lo que estamos experimentando hoy, fruto del COVID-19, y lo que necesitamos hacer para planificar el mundo, para planificar Iberoamérica, en los próximos 60 años? Bueno, ese es el reto que les toca asumir a los gobiernos, ese es el reto que toca asumir a las políticas en general, para promover la afiliación a los sistemas de protección social, y cómo generar mayor protección social en la gente. Creo que estos dos escenarios nos ayudan a entender lo que viene a continuación, que es lo que yo les decía, ¿qué pasa entre hombres y mujeres en la región? Bueno, lamentablemente, es una región desigual como el mundo, es desigual entre las posibilidades de empleo entre hombres y mujeres, pero además de eso, tenemos, como era de esperarse, un decrecimiento en los diferentes países. En las barras negras, ustedes van a ver la cantidad de mujeres jóvenes entre 15 y 29 años al 2020, y en Navarra Azul, ustedes están viendo la cantidad de mujeres, sobre el total de mujeres del país, al 2080. Entonces, fíjense cómo los porcentajes decrecen en todos los países, y eso marca también el tema de que hacia el 2080 vamos a ser una población con diferentes características, una población que, si bien es cierto, tendrá todas las capacidades tecnológicas de las que hablábamos, estas nuevas generaciones, nativos digitales, es decir, serán aquellos que tienen muchísima facilidad con los temas tecnológicos, sin embargo, hay un tema, o hay dos temas que van a ser vitales en lo que podamos hacer. El primero, la protección social, cuánto hemos trabajado en la época de juventud por la protección social, por generar ahorro, y tal vez este es un tema que normalmente no está flotando en los jóvenes, de hecho, hay muchas encuestas que se realizan a los jóvenes y se les pregunta si están interesados en esquemas de protección social, en sistemas de pensiones, y la respuesta es que simplemente el 15, entre el 15 y el 20%, dependiendo del tipo, del país y del contexto en el que se desenvuelten, dicen estar interesados en esquemas de protección social. Entonces, ahí hay un trabajo profundo y el segundo es la inclusión financiera, porque la inclusión financiera puede ser un mecanismo para que las personas no solamente accedan a los mercados financieros, a la capacidad de crédito, a la posibilidad de emprendimiento, sino también a la posibilidad de ahorro futuro, es decir, de sacrificar ingreso disponible en el presente por ahorro futuro. Y eso, visto como la posibilidad de que puedan costar de pensiones en el momento en que tengan que jubilarse. La última lámina con la que terminamos, este, abre boca, simplemente, es muy corto el tiempo como para presentarles todos los datos del informe, pero sí creo que quede un abre boca relacionado con lo que estamos viviendo hoy día. La cantidad, fíjense, de personas ocupadas con ingresos promedio inferiores al salario básico a nivel de la región. Fíjese, en el caso de hombres es alrededor del 52%, mientras de mujeres es el 60%, las personas entre 15 y 24 años cuyo ingreso promedio es inferior al salario básico. y si hablamos entre 25 y 44 años tenemos el 29% en hombres, en mujeres tenemos el 42% para un total regional, como vemos, que es lamentable que es un tema en que se ha profundizado con el COVID-19 y seguramente en el que debemos seguir trabajando no solamente la población, sino sobre todo los gobiernos, los ministerios de trabajo, los ministerios de seguridad social, promoviendo una serie de mecanismos que procuren el empleo formal, que procuren que las y los jóvenes al igual que, digamos, que las y los jóvenes puedan acceder a empleo formal y que exista mayor equidad de género, es decir, que no existan esas divergencias que estamos viendo en la parte derecha de la lámina. Actualmente, la brecha salarial a nivel regional llega al 16%, es decir, las mujeres reciben, las mujeres jóvenes en promedio el 84% de salario de lo que reciben los hombres. En el trabajo no remunerado del hogar, las mujeres dedican entre una y tres horas más que lo que dedican los hombres a las labores domésticas. En América Latina y el Caribe, más del 54% de mujeres en empleos no agrícolas se desempeñan en sectores informales y por tanto no cuentan con afiliación social, no cuentan con afiliación a la seguridad social, no cuentan con protección social. Y otro tema que para mí es importante es que las mujeres tienen lamentablemente mayor probabilidad de desempeñarse en empleos vulnerables con respecto a los hombres. La estadística a nivel mundial muestra que el 49% de mujeres trabajan en empleos vulnerables. Toda esta es una realidad, una realidad que tiene que cambiar con mayor cultura financiera en los jóvenes dejando de lado ese dilema que muchas veces se plantea en la política pública si es primero importante crecer o redistribuir. Bueno, el estudio concluye que hay un efecto correlacional interdependiente entre las dos variables que implica que la región necesita crecer, crecer con redistribución y generación de empleo formal para evitar los círculos de pobres. Hasta ahí lo que queríamos comentarles esta tarde ya en España. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Muy interesante todo lo que nos has contado y como vamos un poco justos de tiempo porque habíamos dicho que esto iba a ser una hora vamos a acabar con unas conclusiones finales. Tenemos el privilegio de contar hoy con Max Frejo que es el secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Entonces, simplemente te voy a pasar la palabra y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Teresa, y muchísimas gracias a mi querida amiga, aliada, maestra, porque así como ministra, fue también maestra mía en el máster, estoy aprendiendo precisamente de sus neuronas, de su energía y de su aprendizaje que lo hace todavía ahora como compañero del secretario general me ayuda y me enseña muchísimo. Así que gracias por convocarme. Fíjate que cuando llegas a una reunión y ustedes que no lo están viendo presencialmente siempre sientes buena vibra, ¿no? Y molió desde el pasillo aquí como poder, lo que no me imaginaba que era poder de pura mujer. Así que yo celebro que día llena a su secretario amiga, de verdad, muchísimas gracias por invitarme a este evento en donde no solamente vengo a aprender del gran trabajo que hacen desde un ejercicio técnico sino que se tarda a todo lo que están haciendo pues esta gran asociación de mujeres a venir, ¿no? Los presiones se ven, ¿no? Mariela, muchísimas felicidades a ti y a todo tu equipo, la verdad que tienes un equipazo. Ahí esas reflexiones de Carmen, de Ana que estás haciendo y tú Teresa que vienes haciéndolo muy bien junto con lo que hizo Laureen y Cristina, muchísimas gracias también por aportar, creo que podemos crear algo, pero así nos dejaron en minoría, Víctor Hugo y aquí con mi querido amigo y aliero también Julián Monroy, gracias también que da seguimiento a todo este ejercicio. Yo brevemente porque Blanco seleccionado lo señalaba muy bien. Nosotros hemos venido a tarde precisamente por una reunión que teníamos con el Foro Económico Mundial y la OIT sobre temas de trabajo decente y lo decía claramente con la OIT que tuve la oportunidad precisamente por el secretario general Guy Ryder que en la conferencia de ministros que preside la OSS desde ahí se creó este Observatorio Iberoamericano de Seguridad Social. Pero decimos claramente en algo que han señalado aquí muy bien, ¿no? Cómo el efecto de la pandemia ha afectado a las personas jóvenes, ¿no? Cómo las crisis ciclistas, crisis ciclicas también están haciendo. Bueno, no mencioné pero que hay presente y futuro hay también una compañera del gobierno internacional de la juventud de Ana María que no está aquí y que habla futuro también para ello, ¿no? Pero es cómo está siendo afectado de una forma de este proceso y los lejos sistemáticos profundos y desproporcionados para las personas jóvenes que parece que ese diálogo guión lo traían ustedes muy bien en todo este ejercicio, ¿no? Es decir, sabemos que la pandemia los temas sanitarios han afectado tanto a los jóvenes pero sabemos que el impacto social y económico sea precisamente a los jóvenes las personas más afectadas que tengan impactos graves y duraderos como lo estás marcando en esa transición muy bien llevada a cabo, Víctor Hugo y sobre todo lo estamos viendo en dónde se enfoca más en el tercer lámina que dabas en los países de bajo ingresos, ¿no? Cómo se están dando fuertemente para ello, ¿no? Y esto sí es de varias razones, por ejemplo, y ya me quito aquí del speech que había preparado algunas cosas pero hay que decir que esa vieja normalidad ya que decías muy bien me quedo con ese concepto de transición, transformación llena, esa transición que estamos pasando esa vieja realidad en donde los jóvenes triplicaban el desempleo respecto a las personas adultas, pues no lo podemos permitir la nueva normalidad como esos problemas estructurales que decías tú muy bien, Ana y que no se pueden estar llevando a cabo, ¿no? Vemos cómo existen otras razones de las que están hablando muy bien cómo están siendo sobre representados en algunos sectores más afectados de la pandemia a los jóvenes como es el de los servicios, ¿no? Les están dando fuertemente precisamente mucho de los desempleos que están llevando a cabo muchos, incluso siendo hombres y mujeres en ese ejercicio para los demás. Luego, quienes lo hacen, lo decíamos bien en el informe, lo han dicho abiertamente ustedes en este problema estructural, quienes trabajan no hacen en informalidad, sin protección social, una bandera y una abogacía muy fuerte que hace la OICS que incluso ha logrado colocar en algunos de nuestros países cómo le permitan a los jóvenes emprendedores unos primeros años de condonación precisamente para generar esa cultura de la protección social para ello y para que en esta crisis solen ser los primeros despedidos, los jóvenes o haber reducido sus horas de trabajo y salarios, ¿no? Así que es evidente que los efectos de la pandemia ya están afectando a las personas jóvenes y demás, que vemos cómo están experimentando, incrementando este alto grado de precarización laboral, una mayor carga en el cuidado en los trabajos no remunerados y el gran peso de los sectores de costos económicos vulnerables que les ha permitido difícil reconciliar algunas cosas. Aquí me quedaba hablando de esa transición y perdón con esos apuntes que hice. Me gustó mucho, Claudio, el tema del concepto cuando hablabas de un lado vemos el equilibrio individual a nivel personal queremos hacer entre esa pasión, la actualización de nuestro cerebro con esas competencias, habilidades que queremos llevar a cabo, ¿no? En pocas palabras esa conciliación de la vida personal y profesional pero por otro lado lo decía también en el mismo speech, Cristina, ¿no? Cómo tenemos una guerra profesional, ¿no? Una guerra por el talento. Cómo tenemos ese desajuste de empleo que lo decías muy bien, Carmen y esa guerra por el talento que aumenta hoy en día los programas estructurales. Por eso yo me quedo hoy desde este complejo sistema de crisis es verdad y de desafíos que tenemos también nos abre un camino de oportunidades y ustedes lo han dejado caer muy bien en el escenario aquí por eso yo no quiero ser pesimista sino una visión optimista creo que los jóvenes pueden estar por primera vez en esta crisis del lado de la solución. Sabemos que todo este camino que se viene y yo no quiero poner a pesar que mis propios compañeros de la Unión Internacional me hacen ver en los diagnósticos reiterar solamente diagnósticos negativos sino cómo ponemos a los jóvenes del lado de la solución y creo que entendemos por la digitalización por esa transición que se haya hablado muy bien aquí en el escenario que lo hablaba en el informe con la transición demográfica o esa transición digital que lo han llevado a cabo y también hay que transitar de esa visión de los jóvenes como problema solución me quedo con ese mensaje tan positivo en lo de ustedes defendieron a los jóvenes con mucha vemencia porque son importantes yo siempre lo he dicho que los jóvenes en nuestra región no son importantes por el número que representan que es un número como lo dice bien Vitor Hugo que tenemos un buen demográfico todavía a favor sino son precisamente por muchos de los factores que ustedes señalaron por las ideas disruptivas por esa capacidad innovadora por esa fuerza por ese lenguaje por ese involucramiento así a causas sociales sino apatía como muchas veces señalan y celebro ese ejercicio patrointergenacional que ha tenido eco que está haciendo en el Congreso entre otras cosas nos ha inspirado a nosotros también para llevar un ejercicio para América Latina hacia allá pero lo creo entonces fielmente en esta crisis de que hay que involucrar a los jóvenes no del lado de los problemas sino del lado de la solución y por eso nosotros en el Organismo Internacional de Juventud quisimos posicionar a las personas jóvenes con protanistas del lado de la solución yo celebro que Gina Magdalena nos acompañara precisamente en toda la presentación del Plan 30 hicimos un plan para los próximos 30 meses que conlleva los 30 años de este organismo internacional tenemos la mitad somos el hermanito menor de la OICS que veo y que tiene 60 años que conlleva que es en el 2022 y que conlleva en esta década decisiva es la agenda de 2030 y ese escenario y van dos sectores por un lado es cómo generamos esos marcos de protección para las personas jóvenes cómo llevamos a cabo esos marcos que estén acorde a esa nueva agenda de derechos a esa vieja agenda de derechos en donde veíamos temas como la educación y el empleo que todavía no han sido resueltos para los jóvenes pero en esa agenda de derechos que ellos nos vienen reclamando peleando en la calle en temas como la igualdad en temas como el medio ambiente y en temas como hoy lo plantearán como será la democratización de las tecnologías nosotros precisamente en aquella cumbre de Cartagena de Indias logramos conformar ahí para que se diera un protocolo adicional a la convención iberoamericana de derechos de los jóvenes y se convirtiera en tratado internacional de derechos de las personas jóvenes que ya es una realidad en Uruguay ya es una realidad en el Ecuador que ya es una realidad en la República Dominicana y que vendrá a ser realidad en dos países precisamente que habla de ese ejercicio de la nueva agenda de derechos que permite a los jóvenes participar lo estamos haciendo a través de parlamentos digitales y como aquí estos diálogos se quedan vacíos y no se avanzan yo quisiera invitar que en ese parlamento digital también estén las personas de mujeres a venir no sé dónde tenga su acción si en todos los países de América Latina pero desde ya Teresa al menos en los de España que estén aquí presentes que vamos a llevar esos parlamentos digitales y me gustaría que estuvieran participando ustedes serán precisamente una construcción de abajo hacia arriba de 100 personas 100 líderes jóvenes que estén participando durante 21 días cocreando y enseñando un ejercicio de soluciones y planteamientos que vincularemos al sector público privado y se trata también en ese ejercicio de derechos como en pocas palabras el joven tiene un marco de protección de derechos una exigencia de derechos y por el otro lado los estados tienen un ejercicio que pueden orientar sus políticas públicas para que aumente su calidad su ejercicio de políticas públicas y en este caso un marco presente y futuro de esa escuela que viene es decir esa transformación que va a tener la educación y el sistema de trabajo pero por el otro lado ya aunque se habló muchísimo aquí no solamente nos quedamos en el marco de derechos sino algo que tiene el ADN en ese plan es lo que se mencionó principalmente aquí ¿cómo empoderamos a las personas jóvenes? entendíamos y lo decían muy bien con el ejercicio de los ayer milenars como hoy y hoy la generación Z como ustedes que representan a los jóvenes es que hay que decirlo el virus ha traído muchas cosas negativas pero ha hecho una muy positiva lo dicen los técnicos cómo ha acelerado la digitalización durante seis años ha propagado la digitalización en el mundo y quienes entienden mejor esas habilidades son las personas jóvenes y son precisamente estas generaciones por eso tenemos una oportunidad ahí y lo decían muy bien la orientación del voluntariado internacional de la empresa que me encanta el ejercicio que lo hablabas es cómo podemos empatar precisamente ese talento formar o potenciar ese talento o esas capacidades que tienen esas habilidades por fortalecerlas con inteligencia emocional con habilidades socioemocionales y competencias digitales y eso se lo consigue un programa que llamamos Empoderamiento un programa que precisamente atiende y que vamos a ir a una especie de movimiento para formar un millón de personas jóvenes me encantaría ver ahí Cristina y celebrando porque es lo que lo haremos juntos ahí Gina puso el acento importante intergeneracional que es formar durante seis meses una especie de máster digital donde agarra todos los ejercicios de marketing digital de Big Data de SEO de CRM con una salida y una especialización la verdad es un programa muy bueno muy completo que hemos logrado conseguir financiación tanto de empresas como sector público y ya es una realidad vamos a tener 100.000 becados en Panamá 100.000 becados en República Americana 50.000 en Guatemala 100.000 en México y 100.000 en Brasil con lo cual ha cobrado un elemento muy bueno en estos marcos de pandemia queremos llegar a un millón de personas pero queremos llegar no solamente por fortalecer en aptitudes en inteligencia emocional y en aptitudes a las personas jóvenes para precisamente con esas competencias digitales nuestra visión de empoderamiento no solamente es de que ellos se empoderen para encontrar una mejor empleabilidad sino nuestra visión es como el joven se empodere en la tecnología para el día de mañana impulsar sus ideas en dinámicas de emprendimiento o en impacto social hicimos todo un recorrido de ahí de retos digitales y todo un ejercicio que van a tener becas y nos decía Gina en la parte final bueno hay que poner también un acento de voluntariado en el voluntariado en cómo tristemente vimos que muchas personas mayores murieron sin saber usar incluso el móvil cómo podríamos hacer que ese conocimiento no solamente resuelva retos del sector público privado sino que también haya una formación adultos mayores para de 20 horas para estar llevando a cabo el escenario es un movimiento que involucra organismos internacionales países empresas y me encantaría el voluntariado internacional de empresas y que también Nova Talent si se quisieran sumar pues sería algo muy positivo estamos haciendo según el país toda esa adecuación no solamente para que sea formación comunicación sino la vinculación de que todas estas personas que se formen pues cubren precisamente para evitar esa guerra esa guerra de talentos o esa guerra laboral que hacías ver Cristina sino hacer un ejercicio de vinculación porque no puede haber ese desajuste por un lado los jóvenes triplican el desempleo respecto a las personas adultas y luego las empresas están peleando a ese tercio solamente que está participando o del espacio laboral así que es lo que queremos contribuir con este ejercicio de empoderamiento y en sí apostar por esa transformación digital que coloca a las personas jóvenes de lado de la solución que celebro que lo hayan dicho a lo largo de sus intervenciones que sin duda esa transformación digital está reviniendo el mundo del trabajo ya lo sabíamos a inicio de esta década hay que decirlo pero es el virus el que ha acelerado dicen los técnicos seis años y estoy convencido que estos grandes cambios veloces en sectores en estos sectores o en distintas verticales del mercado y del trabajo puede beneficiar a las personas puede ser una crisis que nos coloque al lado de la solución y esa visión optimista es la que nosotros queremos colocar desde el organismo internacional de juventud y por lo cual atiendo con mucho gusto con mucho agradecimiento por el aprendizaje que me ha llevado en esta tarde de todos ustedes y decirles que queremos trabajar en conjunto en lo que ya venimos haciendo que nosotros queremos entrarnos en esa formación de competencias digitales que respondan a esas dinámicas del mercado laboral y de las aspiraciones de las y los jóvenes que les permita no solamente enfrentar esos desafíos estructurales que estábamos diciendo muy bien y los decías tú en tu intervención Ana sino que les permita liderarnos yo soy un fiel convencido de ese empoderamiento de las personas jóvenes y ya con esto me quito el micrófono si hay que llevar a cabo esa transición precisamente hay que hacerlo esa transición no solamente de los jóvenes sino hacerlo de una forma intergeneracional que es lo que plantearemos también con la próxima cumbre iberoamericana basado en unas experiencias que ha tenido España y otros países para llevar a cabo todo esto con el programa de Naciones Unidas para el desarrollo y naturalmente lo haremos en conjunto mi querida Ina Magnolia para llevar a cabo ese pacto intergeneracional que precisamente permita la construcción desde lo público es decir desde las personas no solo desde las instituciones para que se dé ese ejercicio muy positivo en el marco del coronavirus decía ya me quedo con la parte final yo soy un fiel convencido que los jóvenes son protagonistas de la solución por muchos de los factores que ustedes dijeron aquí y lo mencionaron abiertamente no lo voy a repetir para recomendaciones pero soy convencido que son actores estratégicos del desarrollo económico político y social pero hoy me quedo con el mensaje que decía Ana que dice que le digan a los jóvenes que vale a todo yo estoy convencido que los jóvenes valen para todo y ustedes son una muestra esta gran asociación de mujeres a venir y con el talento que han demostrado en esta tarde tantas neuronas que así es que así sucede y así sucederá muchísimas gracias bueno pues ya para concluir nada más agradeciéndote Max porque una presentación espectacular también tu contribución creo que es realmente invaluable o sea realmente el impacto que tienes yo por parte de mujeres a venir creo que hablando un poco más de los temas de desigualdad de la brecha que existe entre pues el tema salarial entre hombres y mujeres como bien lo presentaste Víctor Hugo y quiero retomar un poco tus temas me quedo con tres temas para mí realmente cuando te escuché a ti Ana escuché las diferentes ponencias una realmente un enfoque al empoderamiento financiero y de la mujer por favor porque creo que tanto en la región una iberoamericana como en España aún y en Europa nos están todavía en muchísimo rezago y una brecha que tenemos que compensar en estos momentos de crisis hay que hay que enfocarnos no solo en la mujer pero yo sí quiero poner un foco en eso porque la mujer joven tenemos la oportunidad de reinventarnos con esta crisis y yo estoy ahí contigo y creo que es una es que es una crisis pero una oportunidad enorme para reinventarnos tanto a nivel personal a nivel de nuestros trabajos en nuestras formas de trabajar pero también a nivel societario o sea a nivel de la sociedad a nivel político tomemos esta oportunidad para darle la oportunidad a los jóvenes nosotros las generaciones un poco más maduras Gina demos pasemos la batuta demos la oportunidad enfoquémosnos en esas habilidades esa 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 ventaja competitiva de la cual bueno ya no repetiré todos los detalles pero que conocemos y sabemos de nuestros nativos digitales entonces enfoque en la parte empoderamiento financiero empoderamiento digital ¿no? para las mujeres nuevamente porque siento que esa brecha Víctor Hugo pues se debe mucho también al acceso a la educación digital a las mujeres no solo financiera ¿ok? meterlas involucrarlas más a una educación de lo que se llama en inglés es el STEM ¿no? de los esa 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 línea de ingeniería de matemáticas de ciencias de digital ¿no? entonces tenemos que meter a más mujeres en ese tipo de educación y finalizar también con la parte que tú mencionabas Ana sobre darle la voz a los jóvenes no se trata de politizar pero sí de darles el espacio para que puedan expresarse porque ustedes son los arquitectos de su futuro ¿ok? no nosotros nosotros ya estamos aquí estamos viviendo y lidiando y tratando de resolver lo que nos toca pero la realidad es que ustedes tienen que tener esa oportunidad y nosotros como nuestra generación nuestras asociaciones gobiernos empresas tenemos la responsabilidad de darles esa voz entonces yo solo simplemente quería concluir con claro el enfoque que Mujeres Avenir le quiere dar a las mujeres y en este caso a las mujeres jóvenes para darles una prevalencia un protagonismo más fuerte en la parte laboral pues muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado y desde la organización para todos ustedes estamos a disposición para contribuir en lo que podamos ser útiles muchas gracias y a todos un buen día una buena tarde y todo un buen día para ti que todavía te queda bien y nosotros una buena tarde hasta pronto gracias gracias gracias